Hoy viajamos a la época del Pleistoceno, también conocida como la Edad de Hielo. Empezamos. Pues efectivamente, hoy hacemos un viaje en el tiempo a la Edad de Hielo. ¿Y a la Edad de Hielo para qué? Pues para ver a dos criaturas que se extinguieron pero que nos han dejado huella, como es el esmilodón, también conocido como el tigre dientes de sable, y el mamut. Dos criaturas, la verdad, increíbles, que aunque se hayan extinguido nos han dejado una huella todavía marcada en nuestro presente. Lo seguimos viendo en el cine. Por ejemplo, me estoy acordando de la película de Ice Age, donde sale un esmilodón y un mamut que son protagonistas. Y también luego hay otra película que también me ha venido a la cabeza, que es la de 10.000. Que si además os gusta el Antiguo Egipto, pues se basa en la construcción de las pirámides y también salen los mamut y sale el esmilodón. Así que como puedes ver, son animales que todavía no les tienen metidos en la cabeza, ¿verdad? Para que os hagáis una idea de estas dos bestias del Pleistoceno, hice un vídeo hace ya tiempo, hace unas semanas, sobre el ligre, los animales híbridos. Bueno, pues el récord de un ligre, que se llamaba Hércules, pesaba 418 kilos. Para ponernos en contexto, un esmilodón adulto, los expertos calculan que podría llegar a pesar 436 kilos. Imaginaros qué carnívoro, en plena salud, que prácticamente no tendría ni enemigos naturales. Y por otro lado, el mamut, que si nos parece gigante, un elefante africano de hoy en día, que un elefante africano puede medir entre 2,5 o 3,5 metros de altura y llegar a pesar unos 6.000, 7.000 kilos. Pues un mamut se estima que había, hay que recalcar que había diferentes tipos de mamut. Pero de los más grandes conocidos, se estimaba que pesaban 12 toneladas y podían medir hasta 5 metros de altura. O sea, increíble. Increíble o brutal. Os he preparado un breve documental, que vamos a analizar las dos especies, y al final del vídeo os voy a contar las teorías que hay sobre la extinción. Ya que los expertos se han basado en ciertos ámbitos, pero quiero preguntaros a vosotros a ver qué es lo que opináis sobre estas teorías. O si tenéis otra, que no es de las que os voy a mencionar. Así que vamos a comenzar con el esmilodón, o mejor dicho, el tigre dientes de sable. El esmilodón es un género de la subfamilia extinta de los felinos machairodontes, conocidos popularmente como los tigres dientes de sable. Aunque se les llama tigres dientes de sable, en realidad no están estrechamente relacionados con los tigres u otros felinos modernos. Vivió en las Américas, durante el periodo del Pleistoceno, como se extendió desde hace 2,5 millones de años hasta hace 10.000 años. Las tres especies reconocidas de esmilodón son el esmilodón gracilis, esmilodón fatalis y esmilodón populator. El esmilodón estaba más robustamente construido que cualquier felino existente. Con extremidades anteriores particularmente bien desarrolladas y dientes caninos superiores excepcionalmente largos, que podían llegar a medir 28 centímetros. Su mandíbula tenía una apertura mayor que la de los felinos modernos. En cuanto al tamaño y el peso, el esmilodón gracilis era la especie más pequeña, con un peso de 55 a 100 kilos. El esmilodón fatalis pesaba entre 160 y 280 kilos y medía 100 centímetros de altura. El esmilodón populator de América del Sur era la especie más grande, con un peso de 220 a 436 kilos y una altura de 120 centímetros. En América del Norte, el esmilodón cazaba grandes herbívoros, como bisontes y camellos, e incluso se dice que en manada podían llegar a matar a mamuts. Y continuó siendo exitoso incluso cuando encontró nuevas especies de presas en América del Sur. Se cree que el esmilodón mató a su presa sujetándola con sus extremidades delanteras y mordiéndola, aunque no está claro cómo se entregaba exactamente la mordida. Los científicos debaten si el esmilodón tenía un comportamiento social o solitario. Probablemente vivía en hábitats cerrados, como bosques y matorrales, que le proporcionaban cobertura para emboscar a su presa. El esmilodón se extinguió al mismo tiempo que la mayoría de la megafauna de América del Norte y del Sur, hace unos 10.000 años. Su dependencia de grandes animales ha sido propuesta como una de las causas de su extinción, junto con el cambio climático y la competencia con otras especies. Los mamuts son una especie del género extinto de elefantes mamutus. Vivió desde el Plioceno, hace alrededor de 5 millones de años, hasta el Holoceno, hace unos 4.000 años. Se conocen diferentes especies de mamuts y su distribución abarcaba África, Europa, Asia y América del Norte. Los mamuts se caracterizaban por tener largos y curvados colmillos, y en las especies del norte, una cubierta de pelo largo. Como los elefantes modernos, los mamuts eran animales grandes, aunque el tamaño específico y el peso podían variar dependiendo de la especie. Se cree que los mamuts, al igual que los elefantes modernos, vivían en grupos. Estos grupos probablemente estaban liderados por una hembra dominante, y consistían en varias hembras más jóvenes y sus crías. Los machos, por otro lado, probablemente pasaban menos tiempo con el grupo, a partir de los 10 años de edad, y finalmente se iban para vivir solos. Los mamuts habitaban una variedad de ambientes, aunque muchos de ellos vivían en regiones frías del norte, como se evidencia por su pelo largo. Los mamuts se extinguieron hace unos 4.000 años, aunque la causa exacta de su extinción es incierta, y se han propuesto varias teorías. Bien, vamos a hablar de las teorías de la extinción, las teorías que nos cuentan nuestros expertos, con todos los datos que han recopilado durante años. Esto es lo que han dicho, bueno, y lo que siguen diciendo. La primera teoría sería la del cambio climático, que sugiere que los cambios en el clima de la Tierra pudieron haber llevado a la extinción de estas especies. La segunda teoría sería la de la caza excesiva, con los primeros humanos, que postula que los humanos cazaron a estas especies hasta la extinción. Y la tercera teoría sería la de la competencia, que sugiere que en la competencia con otras especies que fueron surgiendo, los recursos se fueron acabando, y esto llevó a su extinción. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que una de estas tres teorías mató por completo al mamut del esmilodón? ¿O fueron otras? A mí me cuadran las tres, la verdad. La aparición de los humanos sí que es verdad, que con la aparición de pinturas rupestres se han encontrado pinturas de humanos cazando a un mamut o a un esmilodón, pero tampoco lo sabemos. Al final los basamos en lo que dicen los científicos, los paleontólogos, y bueno, quiero saber vuestra opinión sobre estas dos criaturas, qué creéis que las pasó, y dejádmelo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.